Y vamos a revisar los partidos de vuelta de los octaves final de la etapa nacional de la Copa Perú 2023. Empecemos con la victoria del Miguel Grau de Abancay por 2 a 0 frente a la Universidad César Vallejo de Moquegua, por lo que clasificó el Miguel Grau. Pasamos luego al empate a 1 del Nueva Unión Tarapoto frente al Juan Pablo II del reelecto presidente de la Federación, Agustín Lozano, por lo que clasificaron los mafiosos del Juan Pablo II. Pasamos luego a la victoria del Defensor por venir por 9 a 1 frente a los diálogos rojos de Huancabalica, por lo que clasificaron el Defensor por venir. Pasamos luego a la derrota del Ají de Calca por 2 a 0 frente a los diálogos rojos de Juliaca, por lo que clasificaron los diálogos rojos. Pasamos luego a la victoria del Sport Cáceres por 3 a 0 frente a la Aurora de Arequipa, por lo que clasificó por penales el Sport Cáceres. Pasamos luego a la victoria del Fútbol Club San Marcos por 3 a 1 frente al Unión Santo Domingo, por lo que clasificó el San Marcos. Pasamos luego a la victoria helada de Jaén por 2 a 0 frente a la Olympia Fútbol Club por lo que clasificó el Hada. Y para acabar pasamos a la empate a 2 de Nacional de Moyendo frente al Ecosem de Cerro de Pasco por lo que clasificó el Ecosem. De esta manera se armaron las deshidratas llaves de los cuartos de final como se ve en la pantalla, con la gran sorpresa de que estos partidos de ida y vuelta ya no se jugarán en las localidades de cada equipo, sino que todos se jugarán en Lima y callao. ¿Pero por qué? Sucede que como el equipo de Lozano le toca bailar con la más fea, subir a lo más de 3.800 metros de Juliaca para medirse al Diablos Rojos, la comisión de la Copa Perú decidió cambiar las reglas en el camino y ahora todo se jugará en el llano favoreciendo al Juan Pablo II de Chongo Yap, y de paso perjudicando a todos los clubes de altura como el Ecosem de Cerro de Pasco. Y así habla este sujeto que quiere lo mejor para todo el fútbol peruano si solo pretende beneficiar a lo suyo, por lo que está casi dictaminado que el Juan Pablo II será uno de los cuatro equipos que ascenderán a la Liga 2 del 2024, por las buenas o por las malas. Felizmente el largo pero lento brazo de la justicia sigue hundiendo más al rey andor de la videna, ya que en las últimas horas se pudo conocer por la cuenta de periodistas internacionales sin falta que la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de la Mayeque solicitó 3 millones de soles como reparación civil contra Agustín Lozano por el presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando fue alcalde de Chongo Yap. Como se recuerda, la Fiscalía también pidió 6 años pena privativa de libertad al Tim Lozano y que está esperando la ejecución por parte del juez, pero este último pedido de reparación civil es un signo inequívoco que está metiendo presión para que al Tim se le dé muy pronto la comparecencia restringida, por lo que por ahora yo elijo creer. Ya sabes que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro volantil nacional, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video, chau.